Precisamente la incidencia por COVID baja por primera vez en 10 meses de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. En concreto, desde el 12 de agosto pasado se sitúa en 98 casos. Hoy, tras registrar ayer 3.832 nuevos contagios y 36 fallecidos. Solo cuatro comunidades están por encima de esos 98 casos. Andalucía, Navarra, País Vasco y La Rioja.